Hola, aquí una vez más su amiga Yolanda de Jolly's Cakes Vlogs. ¿Cómo están todos? Espero que todos estén bien al momento que estén viendo este video. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que tomen su tiempo para estar viendo mis videos. Sé que podrán estar haciendo otras cosas, ¿verdad? ¿Qué traigo ahora? Ahora voy a cambiar mi... no sé cómo se le dice en español, pero si alguien de ustedes puede ayudarme y decirme cómo se llaman. Nosotros lo conocemos como el Countertop, donde uno pone este... Déjenme, les voy a mostrar porque así no voy a hablar. Aquí, esto, que es donde está el Singer, ¿verdad? Está el Singer aquí y luego está esto. Este es el que voy a poner. Voy a cambiar esto, ¿ok? Y luego ya después les muestro cómo me queda, ¿ok? Ok, aquí lo único que tenemos que hacer es hacerle a Singer cuando... Acá abajo está el papel y le vamos a ir quitando un poquito el papel, ¿verdad? Así, así. No todo, de un jalón, porque tenemos que asegurarnos que quede bien pegado, ¿ok? Esto es muy fácil y va a cambiar un poquito ya el color. Voy a... no voy a ser yo. Me van a tratar de remodelar mi cocina, pero paso por paso, ¿verdad? Porque ahorita la situación está muy, muy difícil con esto del COVID. Pero mire, esto es más una idea para, ¿verdad? Cuando no tenemos el dinero y todo para hacer toda la remolación de la casa, o sea, o de la cocina. Este, nomás para cambiarle un poquito el look, ¿verdad? Y esto nomás lo voy a... El otro día tenía otro color, ya se lo quité. No sé si en uno de los mis videos ustedes pueden apreciar. Vean cómo aquí soy yo, así, ¿por qué? Porque agarro un poquito aire, ¿ok? Y eso es todo lo que van a hacer. Precuren. Yo ahorita le voy a pasar con una espatulita para que selle más. ¿Para qué? Para que el agua no se meta. O cuando está cocinando uno. ¿Ok? Ven. Esta es una otra forma. ¿Qué podemos hacer con nuestras cocinas? El baño o donde ustedes quieran poner esto. Este, si me van a preguntar, lo mandé a encargar por Amazon. En Amazon lo mandé a encargar. Me cayó un rollo... Ay, perdón. Ay, ya los tumbé otra vez. Me cayó un rollo así de grande. ¿Ok? Este pedazo ya está listo. Miren, le vamos estirando aquí. ¿Ok? Le estiramos un poquito más. Y con esta espatulita, si la tienen, si no con las manos, así como les enseñé. No se compliquen las cosas. Este es nomás un tip. Pues verás, cuando no tenemos suficiente dinero y estamos cambiando el look de la cocina. Precuren que quede todo sellado para que no agarre aire y no se les levante. ¿Ok? Ok, miren. Aquí puse este pedacito y esto tiene un pedazo de papel abajo. ¿Verdad? Aquí está el papel. Y esto lo vamos a ir removiendo de a poco a poquito. ¿Verdad? Y a la vez que remuevamos, vamos a ir acomodando el papel. O sea, no es papel, es un tipo de como vinil, algo así. ¿Ok? Lo voy a poner todo hasta acá también. Aquí también lo voy a poner. Ok, corazones. Mira, así es como va quedando el proyecto. Ok, como ven. Ok, este fue el que puse. Ahí, coméntenme si creen ustedes que está bien. Ok, corazones. No más que quería, antes de despedirme, mostrarles cómo me quedó. Ok, este, por favor, suscríbanse, dedito, comentario de lo que están viendo. Y una vez más, y como siempre les digo, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Ok. Acuérdense que aquí tienen una amiguita que los ama, que los apoya y que aquí estaré. Bueno, gracias, gracias y gracias. Gracias.